Buenas a todos chavales, soy Corben y estamos en un nuevo episodio con la Alemania, o la República Democrática Alemana, con, bueno, Alemania Comunista. Y nada, estábamos aquí avanzando contra los aliados por el Frente Yugoslavo y el Frente Francés. Y nada, vamos a continuar, que aprovechamos un fallo de la IA que fue mandar todo a la costa. Vamos a aprovecharlo y vamos a darles bien duro a estos cabrones. Bien, en el Frente Yugoslavo parece ser que estamos avanzando también. Perfecto, todo perfecto. Italia, como veis, ya es bastante comunista. Está ofreciendo amistad a Turquía. Vale, como veis estamos avanzando bastante con, en Francia. Deberíamos poder acabar con ellos en breves. Eso espero. Eso nos libraría bastante, la verdad. Nos daría un, nos quitaría un frente. Vale, estos están siendo comunistas, poco a poco. Bélgica no, pero bueno. Si no los destruyo tampoco pasa nada. Como veis tenemos ya Noruega comunista. Suecia está en camino. Y Finlandia ya es. Todas las facciones nórdicas se están convirtiendo. Vale, pues Yugoslavia. A ver. Parece que con la ayuda de los soviéticos estamos consiguiendo entrar. Así que vamos a darle duro. Un último empujón. Si libraremos otro frente más. No, no está en Garacona de todo Italia. Vale, Troyes. Champaña va a ser nuestro completamente cuando vea Troyes. Y estamos bastante cerca de París ya, la verdad. Luxemburgo no se ha liado a nadie, porque no lo hemos atacado. Yo creo que tampoco es nada Luxemburgo, pero vamos. Vale, tenemos más barcos para construir. Vamos a poner acorazados a todo. Aquí voy a quitar esto. Vamos a meterlo otra vez. Vale, tenemos que producir también aviones, porque si no... Vale, dejamos bastante bien. Si entramos en Belgrado, les hacemos mucho daño a estos yugoslavos. Tienen que llegar también a Skopje, porque será, si no, la capital, supongo. Es la única ciudad que queda. Vale, nos están aguantando de aquí. Los franceses. Pero si, les hemos avanzado un montón. Champaña es nuestro, Borgoña también. Lorena y Alsacia. Bastantes territorios tenemos. Queremos entrar un poco en el Roda, ¿no? Tengo que dejar de atacar. Aunque podemos avanzar por aquí e ir a... Pero bueno... No, vamos a ir al norte. O sea, Dunkerque. A ver si consigo ir a Dunkerque. Eso sería un gran... Golpe para ellos, la verdad. Va, segundo retaje de Viena. Vamos a darle toda. Alianza con Italia. No se me va a jugar a Ritali. Relaciones con Ritalia. Sé que son fascistas, pero bueno. Pronto no lo serán, supongo. Espero, vamos. La voluntad de Alemania debe ser obedecida. Uf, objetivo de guerra contra Rumanía. Lo tengo mal, entonces. ¿Hasta cuándo es? Está el 30 de mayo, el 40... Va, tengo tiempo. Tengo tiempo de sobra. Primero quiero asegurar Francia y tal. Porque es un frente importante. Vale, Yugoslavia está en la mierda. Vale, sarajeamos la capital ahora mismo. A ver si les cae. Yugoslavia también está en la mierda ya. Prácticamente. Vale, sarajeo va a caer. Esto ya va alagadito. Vale, Skopi ahora es la capital. Yo creo que en cuanto les caiga un poco de territorio ya se van a rendir. Voy a echar al tope esto. Va alagadito esto ya, eh. Vale, casi hemos entrado en Dunkerque. Es una ciudad importante. En el norte de Francia. Así que... Bien. Si cae el paso de Calai... Se lo vamos a liar bastante. Si entramos en Paris ya ni te cuento. Pues la vía ya está en las últimas. Vale, ya está. Vale. Vamos a andar bastante equipo. Vamos a darle duro. Ah, tengo unidades danesas y todo aquí. Si. Que bien. Es verdad que los daneses también estaban en el Comitern. Y todavía no son ni comunistas. Tele debería serlo ya. O pronto, digamos. Vamos. Bueno. Igual cae. Francia. En este episodio. Vamos a intentar lo toque. Vamos a darle duro. Estamos cerca de París, eh. Estamos a nada ya de París. La isla de Francia... Tela. Que cae. Que cae. Que cae París. Sí. Sí, señor. Ha caído París. Han perdido uno de los territorios más importantes. Bueno, el territorio más importante de Francia. Ha caído de París. Y han perdido mucha mano de obra. Porque siete millones de habitantes tiene la isla de Francia. Resistencia en Bohemia, va como siempre. A ver si caen ya estos pesados. Hay que apuntar en la isla de Francia. Vuelo en París. Hay mejor coger unidades, ¿o qué? Vale. Vale. Así cae ya. Francia. Aunque no creo. Todavía les queda bastante. Nos quedan bastantes territorios, la verdad. Si cae Burdeo sobre este, yo creo que sí se rinden. Pero la isla de Francia está cogida, que es lo importante. Vamos a dejar los ataques duros, porque estamos perdiendo bastante. Estos ahí no se rinden, eh. Vamos. Están ahí aguantando los cabrones. Vale. A ver si se rinden ahora. Hay unidades republicanas por aquí. Joder. Joder. Vamos a laggear esto. Increíble. No me deja ni... No me deja meter las unidades. No me deja. Joder. Joder. Ahora. Vale, pues... Vamos a producir más tanques también. Es importante. Hay una bolsita muy bonita ahí. Vale, no les cae calais, es también importante, a ver si les cae, he estado más laggeado ya de tantas batallas que hay, esta guerra mundial del comunismo contra, contra, vamos, contra la democracia. No se rinden ni queriendo eh, vamos. Y esto está en poco, para el tonsteno de la URSS que no viene, pues nada, es que es la Suecia ahora, Francia poco a poco está muriendo, Yugoslavia está muerta ya obviamente. Tenemos ya sus territorios, solo que están aguantando aquí unidades porque, vamos, uff, porque, porque, porque quieren, porque vamos, porque otra cosa. Pff, aquí también deberían rendirse ya los franceses, pesados. 150 unidades nacional. Aunque están las últimas también, Francia. No creo que puedan reclutar muchas unidades tampoco. Vale, ya son comunistas, perfecto. Debería ser comunista también a Bulgaria, pero bueno. Vale, me quieren enviar voluntarios. Perfecto. Ahora que más estoy haciendo comunista, Italia, ya no. Italia, no. ¿Por qué la veo a esto? Sigue poniendo... Ah, vale, mejor relaciones creo que sí. México, Brasil, Bulgaria y Bélgica. México y Brasil. Buf. Vale, pues eso está en camino todavía. Bélgica, bueno, pues ahí está. Pues nada. Como veis tenemos ya, hemos conquistado Yugoslavia. Así que sigo que esto va a caer ya. Monteneur ya va a ser nuestro completamente. Venga, a morir ya. Pesaos. Vale. Vale. Vale, ya ha caído esto. Vamos a meterlos en la división, en la... En el ejército principal, esas unidades. Vale. 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 Esto está durando un montón esta batalla, madre mía, el problema también va a ser Reino Unido. Vale, vamos a investigar el Tiger, que es importante. Vamos a dejar los ataques por ahora. Hay que recuperarse un poco, la verdad. He perdido lo suyo, pero tampoco perdió mucho los aliados, la verdad. No sé si nosotros tenemos más mano de obra que ellos. Vale, una cargada más, perfecto. Petróleo, pues vale. Debería hacer cruceros ligeros. Son importantes también. Vale, alianza con Italia. Guerrillas Werewolf. Vale, eso ya está hecho entonces, la doctrina. Pues vamos a investigar esfuerzo nuclear, que es importante. Alrededor del Maginot. Nah. Operación, bueno, ¿qué es esto? No, esto no puedo hacerlo. No puedo tener esto y ofrece amistad. No puedo tener que jugarla. No puedo tener que jugarla. Pues vale. Pues, 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 pues. Vamos a hacer, no sé. Alianza con España no puedo. Vale, Francia no debe existir. Y Turquía tampoco puedo, porque tengo que tener una guerra con la URSS. Pues vamos a hacer innovaciones aéreas. A ver cómo va Suecia. Vale, va bastante, bastante comunista vaya. Vale. La URSS anda ahí con sus cosas. Sus cosas nazis. Pues nada. Esto sigue aquí estancadito. Supongo que para el siguiente episodio... No sé, tenemos. Pero como veis hemos avanzado un montón, en realidad. Hemos tenido... Tenemos ya Yugoslavia completa. Checoslovaquia. Polonia. Y, joder, es bastante. Pues nada. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos y nos vemos. Adiós. Eh Empego. 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 Gracias.